¡Un dos tres! ¿Y dónde están los aplausos para el Calderón? Así es la cosa, cuando escucho mi apariencia, la ves así el cielo en los calles que percibo la puerta por mi furia maridota. Baila armoniosa en la sede de la uña, en donde los tiran, y los caminos se cruzan y la voz de una remonta. Y a con pierrita que está en la altura lucha, recasando con la coca, ya le veo en un coraco, sumando con la coca. Y a la vida viene tardo, va a sacarle la calota, y ya así son para mi amiguitos, fue el que lo conozca. Como mi bienes llano, en una casa en la gota, mirando a los muchachitos, jugando con la gran pelota. Ver la guisa, como montando una peraota, pescita de un chihuide, viviendo una otra de sopa. A mi Dios le di la gracia, que no conozco la ropa, ser amante, salga de la camarita con tu ropa. Se titula, se titula, venga acá mi amor, lo siento mucho, por eso espantiza. Venga acá, se titula la tigra del caserío. Y solo por acá se titula la tigra del caserío. Si crees que eres mi mamá, ¿por qué me pasé contigo? Estás tan que con tu tigio. Y no me está regañando, cada vez que te den ganas, porque es que usted me parió. Una hija para darle maltrada y para no seguir. Por otra parte te sigo, que a mí no me está poniendo ganas ni picos torcidos. Porque yo a ti no gané, por tú si me ganas a mí, todo el tiempo te he vivido. Como sin viento, sin suébito, para ganarme tu apellido. Mentira, mejor siéntate. ¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti? A mí no me trate mal. Y así lo tengo advertido. Porque si yo le cobraba los años que te ha servido. La fin, el carro y la casa, carnavalancha y boío. Más el dinero que tiene, va a salir a la nombre mío. Por aguardiente no importa, mi amor. Venga acá. Ahora vamos acá. Si tienes artes y un río, pero no vuelvo a llegar a mi casa amanecido. Porque lo hago a regresar. Por donde mismo he venido, pásalo que duerme afuera. Y estoy en la calle conmigo. Y el hombre no tiene la vida que hacer en la calle. Pero es casi mujer. Porque el que tenga tierra, que la tienda. Y si no. Y si no. Y en la venda. Y en la venda. Voy a terminar formando. A ver si se me pasa la policía. Fernando. Fernando. Lo que es bueno para el pavo y bueno para la pava. Está claro y entendido. Bústale, hostia, no le guste. Pórtese bien, compañero. No probó. No te desafío. Porque te puedes salir. Y tirando por la querida. Si piensas que me compraste. O que soy esclava, Nuria. No te logras ni dormirío. Y ese maltrato verbal. Que tú me das sin motivos. Me tienta en el pecho dolío. Más bien ande derechito. Porque te tengo medido. Todo para ti, negro. Oíste. A pesar de tu egoísmo. Como esposa te cumplió. Sigue cambiando. Es por tu culpa. Lo tienes bien merecido. Y a mí no me estés helando. Ni recostando maridos. Si tú no confías en mí. Yo en ti tampoco confío. Otra más que se gradúe. Después ven el pueblo mío. De aquí pa'lante me llama. La tigra del caserín. Casi todas mis amigas ya las matan a presión. Porque viven con calanes como de televisión. No hay una que sea feliz gozando su relación. ¿Quién le gusta lo bonito que la crua anda su chaparrón? Siempre con el mismo cuento que ya es una tradición. Que los tigualas traiciona como amantes por montón. Que son pocos exigentes y con cara de cañón. Les gusta la ropa fina y la mejor atención. Disfrutar de un buen manguete como de hacer un sillón. Hablando en pie y en fuerte e inocente en opinión. Y como están mingoneados se valen de la ocasión. Hacen lo que les da gana. Sin calarse ni un sermón. Ven acá mi amor. Contigo voy a empezar lenta porque yo sé que tú bailas bueno esto. Y ya tú sabes que esto va pa'l Instagram. Tienes que votarte.